Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Muñiz y el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos ricos y deliciosos chilaquiles en salsa verde, muy a mi estilo. Así que acompáñenme a ver los ingredientes y la receta de este espectacular video. Lo primero que vamos a hacer es sacar este delicioso pollo que yo lo tenía en el congelador. Vamos a sacar estas pechuguitas de pollo y las vamos a poner a hervir. Ya cuando el agua está a punto de hervir vamos a colocar nuestras piezas de pollo, dos ajos y un puñito de sal. En otro sartén chiquillas con agua hirviendo vamos a agregar los tomatitos de fresadilla. Fíjense, los vamos a colocar y no importa que estén cubiertos o no, los voy a agregar al mismo tiempo que los chiles. Ojo, para las salsas primero hay que agregar el chile porque es más duro. En esta ocasión quiero que no sea tan picosa la salsa y los voy a agregar igual porque mis chiles ya están feitos. Son de esos que tenemos en el refri que ya casi, casi, casi se nos están casi echando a perder o están aguaditos y los vamos a aprovechar para esta rica salsa. Poquitos chiles, yo nada más agregue cinco chiles y lo demás en tomate de fresadilla. Le pueden agregar un chirritín de sal también para que vaya conservando un rico sabor y si les gusta el ajo, un dientito de ajo. Mientras tanto chicas, de este lado vamos a cortar una cebolla. Digo, esta ya está un poquito rara cortada, pero la vamos a cortar finamente. Miren, yo primero hago estos cortes y luego la voy a cortar finita, mi cebollita. Voy a quitarle esto y la voy a cortar súper finita. La voy a separar por este lado. Fíjense, yo siempre chicas aseguro que toda mi cebolla esté bien picada. Entonces paso de repente mi cuchillo por toda la cebolla porque esta cebolla va a ir cruda. Entonces vamos a picarla más y más, asegurarnos. Esta técnica para picar cebolla es muy fácil. Tienes tu cuchillo grande, juntas tu cebolla, lo agarras de la punta y solamente bajas. Y vas picando toda tu cebollita en cuadritos súper más chiquitos. Y listo. Chicas, ya que está finamente picada, así en trocitos súper pequeñitos, la voy a pasar a un tazoncito porque eso es lo que le va a dar el toque final a nuestros deliciosos chilaquiles. Bueno, entonces esto lo voy a pasar y más o menos nos va a quedar algo así. Vamos a sacar el cilantro de donde lo tengan lavando o remojando. Yo lo que voy a hacer es esto, darle una exprimida tantito. Y a mí, en lo personal, me gusta retirarle todo esto. Hay gente que dice que no, que es nutritivo o hay gente que se lo come. A mí no me gusta quedarme con eso. Digo, a algunos no pasa nada, pero a muchos no me gusta. Y fíjense que cierta parte del cilantro la voy a conservar. Esta partecita la voy a conservar, la voy a dejar ahí, no pasa nada. Para la salsa que voy a hacer para mis chilaquiles. Lo que sí voy a utilizar ahorita son estas pequeñas hojas que se quedaron. Estas sí las voy a utilizar para también ponerle cilantro crudo a nuestros chilaquiles al final. La verdad, fíjense que yo enrollo mi cilantro como ustedes lo quieran enrollar. Y solamente bien finito. Lo vamos a partir dos veces, por un lado y por el otro, a que quede súper finito. Y esto es lo que también le va a dar un toque verde a mis chilaquiles, pero va a acentuar el sabor deliciosísimo. Y así que lo tengan, lo picamos, lo picamos, lo picamos y lo vamos a retirar a un bowlito como lo hicimos con nuestra cebollita. Así, miren, de esta manera. Pueden usar sus deditos o una cucharita, hermanas, porque estos chilaquiles les van a quedar espectaculares. Hermanas, ya que esté lista su salsita, se van a dar cuenta porque los tomates se empiezan a deshacer. Vamos a aventarlos a la licuadora junto con el ajo que le agregamos a la salsa. Hay gente que no le gusta el ajo, a mí en lo personal me fascina. Yo les recomiendo que primero avienten los tomates, ya que estos tienen el agua. Y va a ser mucho más fácil molerla, porque aquí el objetivo es no agregarle agua para que la salsita salga como espesita y que nuestros chilaquiles pues nos vayan a funcionar muy bien. Si se fijan, ya vente muchos tomates, ya puedo empezar a ir agregando chiles sin problema. Esos chiles son más difíciles de moler, entonces por eso los agrego casi casi al final. No importa que ya nada nos quepa en la licuadora. Chicas, para moler le voy a agregar poquita sal, poquita sal, y le vamos a agregar un chorritito de aceite normal, el aceite que utilizamos para comer. Vamos a molerla y bien molidita tiene que quedar. Para empezar a hacer el platillo vamos a agarrar unas tortillitas. Vamos a agarrar en esta ocasión para montar el plato solamente tres, porque estamos a dieta y porque estamos claros. Y vamos a empezar, ustedes saben cómo las parten, cómo las hacen. Mucha gente las hace como pizzas y a mí me encanta porque la forma me hace creer que también estoy comiéndome una pizza con chilaquiles. Entonces pues no tiene chiste, nada más la empiezas a cortar para que te quede así la tortillita. Y la vamos a agregar a la air fryer, ya casi todo va a estar listo. Oigan, algo que nos faltó en la salsa es agregarle todo el sabor del cilantro. Miren, por ejemplo, aquí la metí y vamos a taparla muy bien. Y así es como queda nuestra salsa deliciosa con cilantro, que la vamos a ocupar más adelante. Ya que tenemos las tortillas, las vamos a poner en la air fryer. Si ustedes las quieren poner en sartencito, lo pueden hacer de igual manera. Mira, yo nada más por quererme ahorrar unas calorías ahorita que estamos muy fit, se las voy a poner aquí en la air fryer. La verdad es que yo le pongo una capita sustanciosa de tortillitas, no pasa nada, se las voy a poner todas juntas. Y lo que voy a hacer es ponerle tantitito pan. Tantitito pan. Y las voy a meter al horno, las voy a meter en su modo air fryer, 390 grados. Y las voy a checar, digamos que a los 10 minutos, no, a los 7 los voy a checar. Acá chicas, ya tenemos el rico y delicioso pollo. Hay diferentes maneras de deshebrar y desmenuzar el pollo. Miren, este ya está cocido. Lo que mucha gente hace es tomarlo con las manos y empezarlo a deshebrar con un tenedor. Es una muy buena técnica. Ahorita que está muy caliente, lo que puedo hacer es agarrarlo con dos tenedores cuando está muy caliente, ¿verdad? Pero miren, si ya está bien cocidito el pollo, se va haciendo como deshaciendo el pollito y lo empezamos a desmenuzar o a deshebrar. Es súper sencilla esta técnica del tenedor. O hay gente como yo, que no batallamos y solamente lo cortamos. Por ejemplo, yo agarro una pieza de pollo y yo nada más lo corto en rebanadas, lo volteo y lo vuelvo a cortar. Y es como que si estuviera cortando carnita. Está bien caliente el aceitito ahora sí. A chullar, se ha dicho, delicioso. Delicioso, delicioso. Yo le agrego poquita agua a la licuadora, le agregamos poquita agua a la licuadora. Meneamos. Y le sacamos todo el jugo para aprovechar al máximo todo, 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 todo lo que... Vamos a dejarle hervir, chicas, alrededor de dos, tres minutitos. Y en cuando empiece a hervir toda la salsa, dos, tres minutitos, vamos a agregarle el pollo y el queso. Para que esto se empiece a formar una costra deliciosa que va a acompañar a nuestros topos. Ya que está la salsita, vamos a incorporar el pollito. Yo le incorporo algo de pollo y algo de queso. Pero no todo. Porque también al final, que se sienta el pollo en el plato, sabe súper más rico y delicioso. Miren, vamos a incorporar una buena parte del pollo. Vamos a que la salsa se sienta pesadita con todos estos ingredientes. Y ya que está medio pesadona, porque acuérdense que también esto va a llevar una receta especial. Son al estilo de Aldo Muñiz. Vamos a ponerle este famoso queso, que es queso mozarella. También poquito, no tanta cantidad de queso mozarella, porque al final está mejor servirlo así. Miren, vamos a revolver. Acuérdense que estos platillos se sirven calientes. Entre más caliente lo sirvas, más rico te vas a ver el platillo. Vamos a montarlo. Listas nuestros totopitos en la air fryer. Acuérdense que ustedes los pueden hacer también en un sartén con aceite. Ustedes no traen aceite, pero al final de cuentas están tostaditos por ambos lados y truenan así súper ricos. Bueno, son tres tortillitas, ya las tengo así. Lo que yo voy a hacer es incorporarle la salsa con mucho cuidado. Fíjense. Vamos a incorporarle la salsa con mucho cuidado. Bien bañaditos todos los totopitos. Le voy a agregar pollito, más pollito. Le voy a agregar queso, más quesito. Aquí sí, bañalos de queso sustanciosamente. Mucha gente en esta parte los mete al micro para que el queso gratine. Yo siento que ya no es necesario porque con lo caliente de la salsita el queso va a gratinar. Vamos a meterlos al micro. A ver qué sale. Solamente 10 segundos. Ahí quedó. Bueno. Ahí está casi gratinado el quesito. Le vamos a poner, chicas, cebollita. Un montoncito de cebollita. Un montoncito de cilantro. Nada más para que se vea bonito. Le vamos a agregar crema. Y mamá te deserra. Estos son unos chilaquiles al estilo Aldo Muñiz. Y bueno, ya por último, chicas, pues falta probarlo. Obviamente, nuestros ricos y deliciosos chilaquiles en salsa verde están súper calientes. Entonces, voy a ver si no me quemo. Recuerden agarrar cebollita cruda, chilantrito y todo para adentro. Deliciosos. Espero les haya gustado mucho esta receta. Si les gustó, déjenme aquí abajo en comentarios qué tal. Comparte, dale like y suscríbete al video.